Hola, bienvenidos a la primera cápsula del Departamento de Salud del Partido Conservador Cristiano. Esperamos ser un aporte en cada una de sus dudas. Nosotros sabemos que quienes cuidan adultos mayores e incluso los mismos adultos mayores presentan una serie de dudas e incluso desafíos a la hora de descubrir qué tipo de alimentos son los más adecuados y nos aportan mayores nutrientes. Es por eso que el día de hoy, la nutricionista Denise Merino Cárdenas será quien nos aclare una serie de dudas y nos entregue alineamientos. Desde ya le invitamos a que pueda compartir este video, comentarlo en cada una de las plataformas. Dado el porcentaje de adultos mayores postrados en Chile y siendo este, muchas veces postrados reconocido como un problema, es que el Departamento de Salud del Partido Conservador Cristiano estaremos presentes mediante cápsulas que irán en directo beneficio de quienes padecen, apoyan, guían y supervisan las actividades de la vida diaria de estos usuarios. Hola, soy Denise Merino, nutricionista y a través de este video quiero poder hablarte de un tema fundamental en nuestra sociedad y es principalmente nuestros adultos mayores y específicamente la alimentación que estos deben llevar. Sé que muchos de nosotros podemos conocer adultos mayores que tal vez viven en nuestras casas y por eso es fundamental que todos podamos contribuir a su bienestar y también a mejorar su calidad de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística, cuando se revelaron los resultados del Censo 2017, se presentaron que 2.800.000 personas en nuestra población en Chile corresponde a este grupo etario a mayores de 65 años, los cuales corresponden a un 16,2% de nuestra población. Y todos nosotros podemos ver como a lo largo de nuestra vida vamos presentando diferentes cambios ya sean físicos o psicosociales que claramente van afectando nuestro estado nutricional, van afectando también y determinando nuestra edad fisiológica y que a diferencia de nuestra edad cronológica puede afectar nuestra velocidad de envejecimiento. Podemos ver también como un grupo etario o un grupo de adultos mayores puede presentar una adecuada nutrición, puede presentar un adecuado estado de salud. Sin embargo, podemos ver otra realidad donde hay adultos mayores que se vuelven mucho más frágiles, que disminuye su función visual, que presenta alteraciones cognitivas y trastornos también del equilibrio o de la marcha, que también se ve afectado su capacidad de movimiento y puede también reducir sus posibilidades de producir o de adquirir sus propios alimentos. También existe una disminución en el gusto, en el apetito, también existe una menor capacidad de actividad física, problemas también bucodentales y también pueden esto afectar su estado de ánimo y también finalmente puede afectar la forma o la capacidad de ingerir alimentos esenciales para su salud. Vemos también como a lo largo de todo el proceso de envejecimiento, en cuanto a los adultos mayores existe una variación en su peso y que se debe principalmente a una disminución en la masa muscular que puede afectar hasta un 30% de pérdida de masa muscular en todo el proceso de envejecimiento y que puede afectar principalmente al tejido músculo esquelético y que podría deberse principalmente a la disminución en la actividad física y en el trabajo diario de nuestros adultos mayores. Vemos también como la talla de nuestros adultos mayores va disminuyendo, en los hombres pueden disminuir hasta 3 centímetros por año, en las mujeres hasta 5 centímetros por año y se pueden producir finalmente por cambios que vamos presentando en nuestras columnas vertebrales. Por eso es fundamental que podamos contribuir a una adecuada alimentación de nuestros adultos mayores en que se debe basar principalmente en que diariamente puedan incorporarse diferentes alimentos, alimentos que estén presentes en todos los grupos de alimentos, aumentando por ejemplo la ingesta de verduras y de frutas que principalmente aportan una cantidad de minerales y de vitaminas esenciales para nuestros adultos mayores, tienen o no presentan aporte de ácidos grasos y diferentes estudios presentan que tienen un efecto cardioprotector contra enfermedades cardiovasculares y también contra diferentes tipos de cánceres. También es fundamental que pueda existir un aumento en el consumo de lácteos y sus derivados ya que estos presentan una muy buena fuente o alta fuente de proteínas, de vitaminas, de minerales, pueden consumir leche, pueden consumir yogur, ya que presentan una adecuada fuente de calcio y riboflavina para la dieta. De esta forma también pueden proporcionar niacina, vitamina A, vitamina B12 y en una edad adulta son fundamentales debido a que ayudan a la mantención del esqueleto. También es importante que puedan consumir tres veces por semana alimentos de origen animal que en este caso principalmente son los productos cárnicos. Lo ideal y esencial en estos alimentos es que tengan un bajo contenido de grasa pero estos alimentos contribuyen mucho en un aporte de proteína constante y también de hierro debido a que cuando es adulto mayor también se ha afectado mucho con anemia. Así que es importante que estos se puedan consumir porque el hierro es necesario principalmente para la formación de la hemoglobina y es un componente fundamental de la sangre. También es importante el consumo de aceites, de preferencia consumo de aceites en crudo debido a que de esta forma disminuye el aporte de grasas saturadas en nuestro organismo y disminuye también la aparición de ciertas enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la dislipidemia. Evitar por supuesto el consumo de azúcares, de sal debido a que muchos adultos mayores presentan hipertensión o diabetes mellitus tipo 2. Por eso es fundamental erradicar el consumo o hacerlo en menor cantidad. El consumo de agua diario igual es fundamental por lo menos de 6 a 8 vasos al día para mantener una adecuada hidratación en nuestros adultos mayores y también poder contribuir a que nuestros adultos mayores puedan realizar actividad física por lo menos 30 minutos diariamente para que de esta forma también pueda presentarse como un factor cardioprotector de diferentes enfermedades crónicas. Un consejo muy importante igual que quiero entregar es que a nivel nacional existe un programa de alimentación complementaria para nuestros adultos mayores el cual principalmente entrega el apoyo en alimentos que son fortificados con diferentes vitaminas y minerales para nuestros adultos mayores el cual se entrega una vez al mes una bebida láctea para adultos mayores y también un tipo de alimento una crema años dorados para los adultos mayores. Si usted quiere tener más información se puede acercar a su consultorio o a su centro de salud más cercano para que de esta forma también pueda adquirir este beneficio del cual como le digo presenta nutrientes los adultos mayores que son esenciales es una bebida láctea que principalmente tiene un aporte mayor de calcio para claramente mantener una adecuada salud de nuestros adultos mayores así que le invito a quien pueda ponerse a la brecha con la salud de nuestros adultos mayores que pueda contribuir a una mejor calidad de vida y en el caso de que algún adulto mayor en su casa tenga alguna necesidad especial de alimentación ya sea la consistencia o algún tipo de alimento puede acercarse a un profesional que le pueda orientar y le pueda ayudar con todos estos temas así que espero que este video haya sido de mucha ayuda que le pueda orientar un poco más en cómo se debe llevar la alimentación en un adulto mayor. Qué privilegio, qué satisfacción poder saludar a todos ustedes con la paz del Señor esta paz maravillosa que nuestra alma disfruta en la persona de nuestro Señor Jesucristo yo quiero hacer lectura con ustedes lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo primero versículo 5 a 8 él dijo el siguiente ¿Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud? a la virtud? conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar o si os di sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo qué maravilla como dijo la nutricionista que nos podemos tener pérdidas pero con nuestra alma nuestro espíritu jamás nuestra vida espiritual jamás podremos tener pérdidas solamente vamos creciendo y es esto que queremos queremos crecer y necesitamos crecer vamos a orar amatísimo Dios y Padre gracias a ti damos porque encontramos en tu palabra Señor como crecer crecer la grasa en el conocimiento crecer la fe en el amor crecer en alegría y esperanza crecer creemos crecer da tu bendición a tus hijos para que sean bendecidos y victorios en nombre de Jesús los pido amén y amén 22 y y y y